Sofie Michelle ASFO Hola ¿Cómo estás? Gracias Pospuerte por favor Gracias 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 Este vuelo de conexión es a América Sí Telefone por favor Gracias Así Voy a traerle palmaritas Gracias 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 Levanten los brazos Acá de hacer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Seguimos Un saludo Pasé no, no, no ¿Qué pasa? le hace los brazos ok ok teléfono aponte ponte sombra la mesa adiós porque has to do a goodbye to Ms. Fong ok con Ecil ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! que tengas un buen suelo Gracias.